Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. ¿Qué tal ha estado su guía? Gracias a Dios. Me alegro mucho. Buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Sí, dígame. Es que sí, es que no sé si afectará a la hora de la asistencia entrar con otro correo con el que no llené el formulario, con el que llené el formulario. Ah, sí. ¿No es para llevar el registro de las asistencias? Bueno, es que yo lo creé, según el portal lo creé con uno y Zoom lo estoy ocupando con el de la universidad. Ah, vaya. Entonces lo que puede hacer es comunicarse ahí con la persona que está en el grupo que dice que es la encargada, le proporciona su nombre y le dice que usted está ingresando con otro correo y ver si se puede hacer el cambio. Porque si a usted le dice que es más factible este, entonces en el registro debería de tener este. No sé, se lo puede notificar. Platiquenlo con, lo puede platicar con ellos. Y ahí ella le va a decir quién. Bueno, está bien. Es que sí. No me había fijado porque en el aula, para hacer los laboratorios está uno y para entrar a Zoom estaba ocupando otro. Ajá, sí, porque ahí decías que tenían que ingresar con el código que ustedes se registraron en la plataforma. Si gusta, puede escribir su nombre aquí en el chat para que quede registro también, por si acaso le dicen algo. Bueno, pero las dos clases anteriores estuve presente. Igual ha estado participando. Ajá, entonces sí. Ustedes dejen ahí el nombre y ellos van a ver que el usuario con el que usted está entrando pertenece a usted. Y así ellos van a poder hacer todo el registro. Y ellos van a llevar ahí el control. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar compartiendo pantalla. Una consulta. Ustedes ya realizaron el test de ayer. ¿El laboratorio que decía 1.5? Sí. Ah, pues sí. Sí. No, ajá, sí. Sería 1.5 laboratorio. Sí. Ah, pues en ese caso sí. Vaya, perfecto. He compartido pantalla. Me indican si la pueden visualizar, por favor. Sí. Una pregunta. Díganme. Sí. No sé si me pueden escuchar. Sí, lo escucho. En el caso de sería la lección 1.2. Ajá. Dice abajo que hay una plantilla de actividad de sección 1. Bueno, entonces, este, no sé si nos van a dar indicaciones adicionales para solucionarla y compartirla acá donde dice la discusión. O si hay que resolverla mediante lo que dice el video o hay unas direccionales que usted nos va a proporcionar para solucionarla y compartirla y posteriormente su revisión, no sé. Sí, muchas gracias por la pregunta el día de ayer, bueno, en la primera clase, no lo hicimos, no lo explicamos. Ahí en cada lección hay un archivo que ustedes pueden descargar y pueden ir practicando según lo que está en el video. En el caso de la primera clase, como es, era de conceptos generales, ahí nada más estábamos como que conociendo que era una celda, cuáles eran las celdas, dónde estaban ubicadas, entonces no era necesario realizar así como que, como una actividad. Entonces, aquí en la clase, nosotros, yo les iba señalando las cosas y ustedes me iban indicando, o yo les preguntaba, ustedes me respondían ahí la forma correcta. Entonces, en este caso, no se ha dejado ninguna actividad. Claro que aquí están los archivos para que ustedes vayan, vayan practicando, vayan seleccionando celda. Por ejemplo, ayer practicábamos lo de desplazarnos, ustedes tienen ahí su ordenador, su computadora, ustedes pueden, me imagino que han practicado así en general en sus archivos, pueden descargar estos que están aquí y realizar las prácticas ahí e irlas guardando. Nueve, cuando yo deje una tarea, les voy a notificar, aquí les voy a decir, por ejemplo, en estos temas, como estamos en cositas básicas, a partir de esta que vamos a hacer ahora, ahí sí ya podemos, ya podemos hacer tareas. Porque yo ya les voy a dar criterios sobre cómo ustedes tienen que ordenar ciertos datos, alinearlos, aplicarles algún formato. Ahora sí, pero por el momento no es necesario que ustedes envíen algo. Solamente es de que ustedes vayan descargando los archivos, también la pregunta que me hizo, y es de irlos practicando, según las cuestiones del video. Y también cositas aparte que tal vez se les vaya agregando. Y no, no es necesario subirlo a ningún lugar. Si gusta, usted lo que puede hacer es enviármelo. Pero aquí en plataformas, usted no va a estar subiendo así nada. Ok, está bien. Vaya, me dicen que ya respondieron este examen. Javier, ¿usted ya lo hizo? Jaime, perdón, le cambié el nombre. Jaime, discúlpeme. Empecé a adelantar ciertas lecciones. Está bien. Voy por la 1.6. Vaya, está bien, no importa. Ustedes pueden ir adelantando, así como dice, por el tiempo. Cuando ustedes tengan tiempo libre, avancen lo más que puedan. Si pueden terminar la plataforma, no hay ningún problema. Pueden realizar los exámenes. Entonces, eso es importante. Y ya de ahí nosotros en la clase vamos a ir dejando actividades extra. Y usted me las puede ir enviando. Y ya luego aquí en la clase las podemos compartir también. Y podemos resolverlos. Claudia, ¿ya hizo este examen? Sí, ya. Muy bien. Flor. Sí, ya lo hice también. Muy bien. Jeremías. Sí, ya lo hice. ¿Qué? Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno. Esta parte es importante, ya que, como vieron en el video, a veces nosotros, cuando estamos trabajando con cantidades y queremos representarlas con signos de dólar. Es decir, que ahí lo que tenemos es dinero. Nosotros cometemos el error de insertar. Es decir, es decir, de presionar shift y el número 4 y sacamos el signo de dólar. Y de esa manera, según nosotros, es dinero. Y de esa manera, según nosotros, entendemos que esa es una cantidad, es dinero. Es una moneda lo que estamos representando en ese momento. Pero cuando Excel viene a querer interpretarlo y nosotros aplicamos funciones, Excel no nos va a devolver ningún valor. Y es ahí donde nosotros decimos por qué esto no me funciona y es porque nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros simplemente debemos de ingresar las cantidades numéricas y aplicar el formato para que Excel automáticamente le ponga el signo de dólar. Vamos a tratar de realizar, aplicar formato de número, de moneda, de contabilidad, de fecha, hora, porcentaje y texto que son las más comunes. Científicas y fracciones no las utilizamos tanto, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio también. Dice, el formato de celda es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyen una adecuada presentación del contenido en la celda. Todo esto incluye al momento de presentar los datos. Si queremos que presentar un informe limpio, nítido, tenemos que aprender a aplicar estas funciones que aquí dice. Porque si nosotros vamos a realizar un informe, un control, tal vez un balance, pero no ordenamos los datos aplicando el respectivo formato a esa celda, eso se va a ver feo y probablemente no se va a poder interpretar. Ahora bien, tenemos los formatos de celda. Tenemos que, podemos aplicar los formatos de numeraciones, alineaciones, las fuentes, los bordes y el relleno. Los rellenos los hemos estado aplicando en clases anteriores, también fuentes y los bordes. Ahora vamos a ampliar un poco más y vamos a agregar alineación de texto. Vamos a cambiar la orientación. Formato de número. Primero, el formato de números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo la apariencia. Es decir, que hacemos más atractivo, más entendible la información. La ordenamos, mejor dicho. Aquí tenemos lo que es el formato de alineación. Se puede asignar formato a las entradas de la celda a fin de que los datos queden alineados u orientados en una forma determinada. Esta alineación nos puede servir cuando nosotros tenemos una tabla bastante amplia y nosotros queremos tal vez reducir espacio para que toda la tabla salga en una sola página al momento de infinirla. Entonces, si los datos que contienen las columnas es bastante pequeño, nosotros podemos cambiar los encabezados. En vez de que estén de forma vertical, podemos cambiarle los encabezados hacia arriba con esa inclinación. Aquí tenemos una imagen. Mediante esta del texto, nosotros vamos dándole la forma, vamos girándolo según los requerimientos que en ese momento se nos presentan. Formato de borde. Formato de borde son las líneas que rodean una celda o un rango de celda. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes, pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formatos con diferentes colores, estilos y grosores. Entonces, nosotros a veces podemos creer que como Excel es una cuadrícula, al momento es una hoja así cuadriculada. Si nosotros lo imprimimos, van a salir todas esas líneas y la verdad es que no. Ellas solo están ahí como para guiarnos, pero van a salir así cuadriculadas como nosotros lo decimos si aplicamos este tipo de borde. Podemos aplicar diferentes bordes a una celda. Podemos aplicar borde superior, borde inferior, borde de los lados, izquierdo, derecho o podemos dividir la celda. Podemos trazar líneas en medio de la celda. En este caso, los bordes. Ahora, aquí está lo que les mencionaba. Los bordes son un estilo el cual sirve para resaltar el entorno de celda o rango. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar. Y aquí tenemos una imagen de los diferentes bordes que nosotros podemos aplicar. Borde inferior, borde superior, borde izquierdo, el borde derecho. Y si queremos que nuestra tabla tenga todos los bordes, vamos a marcar esta opción. Todos los bordes. Si queremos borrar una línea de nuestra tabla, podemos hacer clic en esta parte donde está este borrador que dice borrar bordes. También tenemos formato de relleno. Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda visualmente a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en Excel. Al nosotros marcarla, se nos va a hacer más fácil identificar dónde está tal dato, determinado dato, en lugar de ir buscando celda por celda o echando un ojo, como decimos, por toda la hoja, a ver dónde encontramos el valor que estamos buscando. Pero podemos marcarla y así hacerla más llamativa. Y también así podemos resaltar aquí, como lo dijimos, información relativamente importante y marcarlas con determinados colores. Ojo, si es algo que ya se está venciendo, verde, si es algo que todavía tenemos en existencia o un color amarillo que vaya, que se relacione como por ejemplo, como una, como una alerta. Una alerta tal vez de que X producto ya se está agotando. Y tenemos por último lo que son los formatos personalizados. El formato personalizado sirve para modificar, según nuestra necesidad, lo que deseamos mostrar en cada celda. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver el video juntos y luego vamos a iniciar a hacer nuestros ejercicios ya en Excel. Compartir en la audiencia. Espera su amanecer. Chao. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta, pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, si yo le pongo 1433 kilómetros, aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos, ¿qué pasa por ejemplo si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número, luego nos vamos aquí, principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más formatos de número y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida, en todo caso kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro, supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar, sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular. Como por ejemplo, un año. Suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa. Aquí sí vamos a tener que arreglarlo. Porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año. Y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo. Pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. En todo caso, aquí nos aparece año. Porque el primer valor es año. Pero le puedo cambiar el formato personalizado. Para ponerle años. Y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida. Con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico. Que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas. O financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo. Y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Gracias. 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 ¿Les aparece esta pantallita? De la pantalla de Excel? Sí, 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 se ve. Ok. Muy bien. Se ve. Gracias por confirmarlo. vamos a iniciar ya a aplicar los formatos de selva para ello vamos con el primero en este caso vamos con el primero como escuchamos en el vídeo por defecto excel nos tira esta opción que es general en general significa que el texto no tiene un formato específico aquí dice sin formato por lo cual nosotros podemos ingresar así como se veía en el vídeo o lo que yo les estaba mencionando al inicio de la clase si queremos que esta cantidad que tengo aquí en la celda de 3 de 4 simular lo que es al dinero que es moneda lo que tenemos ahí yo simplemente presiono chip y presiono el número 4 porque ahí tengo el signo de dólar entonces él me lo permite porque aquí no hay nada en específico que él esté esperando entonces él me va a permitir incluso que yo vaya agregando letras ahora bien si yo le quiero decir a excel que en esta celda yo voy a introducir una cantidad de moneda puedo ir directamente a general despliego la lista y le digo aquí moneda no se va a insertar nada ni va a aparecer aquí el signo de dólar sino que va a aparecer hasta que yo ya haya digitado la cantidad en este caso me aparece el signo de euro no sé si a algunos de ustedes les aparece esto en su máquina en vez del signo de dólar cómo vamos a hacer para cambiarlo sencillo nos vamos aquí miren tenemos esta flechita que dice formato de número le damos clic se fijaron y nos va a desplegar formato de celda en él ya nos aparece moneda ahora aquí me dice posición de decimales si yo quiero que tenga más decimales es decir que tenga cuatro tal vez me lo están solicitando que maneje números con cuatro decimales aquí yo tengo estas flechitas con las cuales yo voy incrementando los decimales o si quiero disminuirlo lo puedo hacer miren le quité los dos decimales y me quedo con uno y si quiero también lo dejo de forma entera aquí donde dice muestra me va indicando me va mostrando cómo me va a quedar según los parámetros que yo le vaya dando pero en este caso lo vamos a dejar con dos decimales ahora bien en símbolo aquí tenemos este simbolito que es el que nos está apareciendo aquí en la celda ¿cómo lo vamos a cambiar? me voy a la lista desplegable que aparece clic en esa flechita hacia abajo y me voy a ubicar miren ya aparece el disco me voy a ubicar sobre español El Salvador aquí está y aquí podemos visualizar que ya tenemos el signo de dólar entonces clic en español El Salvador y aquí me dicen aquí me muestra cómo me va a quedar aquí en la parte superior y aquí también en esta parte inferior cómo quedan los números negativos y ahora simplemente doy clic en aceptar y miren ya quedó el signo de dólar ahí pero ¿qué pasa? miren dónde quedó pegadito al 6 pero yo quiero que quede aquí al inicio casi de la celda entonces voy a cambiarle del formato de número si eso perdón de moneda y le voy a poner contabilidad me lo sigue colocando ahí colocando signo de dólar español El Salvador y ahí está ya hice el cambio miren ya me lo está alineando de esta forma ahora yo quiero que todas mis celdas tengan ese mismo formato entonces selecciono el resto del rango clic izquierdo en la celda D4 perdón D5 clic izquierdo y arrastro hacia abajo ya tengo seleccionado el rango ahora me voy acá donde dice general y le digo que esto sea contabilidad si yo ya lo quiero ordenado ahora voy a cambiarle el signo entonces me voy a formato aquí en símbolo le voy a dar clic donde dice español El Salvador con dos decimales si usted le quiere aumentar lo puede hacer pero si lo va a manejar con dos así quedaría y ahora clic en aceptar qué pasa cuando me aparecen estas almohadillas qué significa Abigail El ancho de la celda es muy corta para el dato que tiene ingresado muy bien y muchas gracias gracias entonces voy a ampliar el tamaño de mi columna en este caso me coloco en la intersección de la columna D y la E hasta que se forma esa crucita negrita clic izquierdo y arrastro hacia mi derecha y lo voy dejando al tamaño que considero que ya los datos se pueden visualizar y de esa manera ya mi mi columna está más ordenada ya le voy dando otro toque a los datos diferente que lo hubiese dejado así permítanme que lo hubiera dejado así como les estaba explicando al inicio en el formato de moneda amplio el tamaño voy a cambiar el signo como se ven más ordenadas las cantidades para mí se ven más ordenadas haciéndolo de esta forma aquí solamente se pone el signo de dólar aquí estamos como en moneda así le estamos diciendo que es dólares pero en el otro ya le ponemos el formato de contabilidad y eso es lo que hace que se ordene que se alineen los signos de dólar aquí a la izquierda de los números y así todos van uniformes ahora voy a quitarle a este 933 ese formato de moneda y le voy a decir general y le voy a ingresar yo misma el signo de dólar mire para dónde me lo alineo y ahí ya no me ponen ni decimales ni nada entonces yo se los tengo que ingresar todavía y para que esté alineado a cualquiera diría no fácil selecciona la celda y que le cambie la alineación ya lo alinea y mire ya está perfecto pero al momento de aplicar ya una fórmula no nos puede dar error vamos a verificar si nos va a sumar este rango lo selecciono y le doy click donde dice autosumo me da este valor 11281 mire quité el valor se supone que tiene que cambiar verdad porque ya le quité un valor entonces esto tendría que restarle sin embargo no hizo nada ¿a qué se debe? ¿Claudia? ¿será porque está configurado diferente porque fue manual el signo de dólar y no fue conforme a la fórmula? correcto nosotros nosotros lo hemos ingresado manualmente ese es todo el detalle si nosotros ya le aplicamos aquí aquí está ya la cantidad tal cual 933 está está la cantidad tal cual ahora me voy a moneda ahora le cambiaré el signo rapidito ¿ya vieron? ¿cambió el resultado? sí cambió sí cambió entonces eso es algo que vamos a tener mucho cuidado nosotros cuando estemos ingresando cantidades ya cuando ustedes estén trabajando con funciones más adelante eviten hacer eso de ponerle signos así como este signo de dólar así como se visualizaba en el video que le ponían metros que le agregábamos kilómetros no nos va a devolver ningún valor y lo que vamos a hacer es frustrarnos porque vamos a ver que la función la estamos poniendo de la forma correcta pero el error que nos está dando es al momento de ingresar los datos nosotros no tenemos que ingresar nada simplemente si queremos que tengan signos de dólar o cambiarle que sean kilómetros algo más personalizado tenemos que hacerlo de esta manera utilizando aquí estas opciones ahora bien qué pasa si esta cantidad que yo tengo aquí en la I4 es un porcentaje la selecciono y directamente hago clic sobre estilo porcentual automáticamente él me pone el signo de dólar evitemos hacer esto manualmente es más fácil si es más fácil pero ya ven que al momento de aplicar funciones por muy sencillas que sean no van a funcionar no van a devolver ningún valor y ustedes van a ver que la cantidad el texto está bien que está bien escrito y que el signo se pone ahí pero el Excel no va a devolver nada no va a devolver ningún valor entonces le quito esto porque se lo puse en manual y él automáticamente Excel detectó que estoy trabajando con porcentajes y se lo puso solito aquí como él en la parte superior de eso aquí está ahora si yo quiero aplicar ese formatito a lo demás se lo selecciono rápido todo el rango y se lo aplico vamos a trabajar con este otro rango con la columna de ahora que sucede si yo necesito más decimales mire si lo necesito en todo el rango simplemente selecciona el rango y ahora me voy a dirigir a estas opciones a estas opciones que están aquí donde dice disminuir decimales y en el otro aumentar decimales entonces si yo quiero aumentarlo le voy a dar clic según el número de clic que yo vaya dando así se van a ir aumentando los ceros por cada clic es un decimal aumentado si quiero disminuirlo a veces hacemos operaciones y nos tiran un montón de cantidades un montón de números demasiado decimales y nosotros nos quedamos ay pero yo quiero redondear eso por lo menos a que me he quedado decimales entonces seleccionamos todo el rango a donde queremos aplicar eso y comenzamos a disminuir disminuimos 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 lo podemos dejar con dos lo podemos dejar con uno o sencillamente de forma entera sin decimales ya más decimales ya no nos va ya no nos va a quitar porque Excel ya entiende que estas son cantidades ya enteras si yo quiero aumentarle aquí tengo el botoncito ahora bien vamos a ponerle aquí ventas que estas esta columna corresponda a la venta de estos vendedores ahora voy a disminuir el tamaño que sucede ah bueno más bien si yo quiero cambiarle la orientación al texto y en lugar de que esté así de forma horizontal así normalito lo quiero un poco inclinado hacia arriba que voy a hacer voy a seleccionar la celda a la cual quiero cambiar la orientación del texto y me voy a esta letrita que está aquí la pueden ver una ave y una flecha inclinada hacia arriba ok ahí dice orientación y en la descripción nos dice gire el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical esta es una manera ideal de etiquetar columnas estrechas le doy click a la flechita y ahí me da los diferentes modelos si yo quiero un ángulo ascendente y me indica cómo va a quedar mi texto si yo selecciono esa opción ángulo descendente texto vertical girar texto hacia arriba girar texto hacia abajo y formato de alineación en este caso vamos a probar la opción número 1 ángulo ascendente y le doy click izquierdo sobre él y vean cómo va a quedar mi texto le voy a cambiar el título de ventas y mejor le voy a colocar enero al otro febrero que sean las ventas por meses marzo abril mayo y estas que vengan a ser por ejemplo las ventas totales solo para tener este encabezado ahora a febrero para que el texto para que todo el encabezado quede así tal cual como enero simplemente selecciono el rango de celdas y me voy de un solo aquí donde dice orientación y le doy ángulo ascendente ahora sí ya tengo todo todos los encabezados de esa forma si lo quiero cambiar no hay ningún problema no me gusta no me parece tengo más espacio para hacerlo para cambiarle ay perdón no lo seleccioné y esperando ver resultados vaya aquí está la segunda opción y yo lo veía igual pero era que no había seleccionado lo mantengo seleccionado y ahora le voy a dar texto hacia abajo me quedaría el texto de esa forma mirar texto hacia arriba esto me puede servir para reducir los espacios girar texto hacia abajo y ahora vamos con la última opción que es formato de alineación de celdas en esta vamos a encontrar esta ventanita y aquí tenemos como que la mitad de un reloj entonces ahorita el puntito rojo está hacia abajo porque el texto está inclinado hacia abajo aquí está ahora si yo quiero personalizarlo si no me gusta ninguno de los ajustes que están aquí yo puedo tomar este puntito rojo clic izquierdo y lo voy moviendo y lo dejo justo en la inclinación que yo quiero si yo lo quiero dejar en este punto le doy clic ahí lo suelto ahí a menos 43 grados y ahora hago clic en aceptar y ya cambio a mi texto lo voy a volver a cambiar lo tomo y lo llevo a la posición que deseo ¿cómo puedo hacer para que mi texto quede normal? ¿se fijan qué opciones hay? ¿cómo hago para que mi texto quede así normal en horizontal así como está vendedores? ¿cómo puedo hacerlo? alinearlo así manualmente como nos estaba mostrando ok lo voy a alinear manualmente ¿en qué punto lo debería de dejar? más o menos simulando las 3 de la tarde en nuestro reloj aquí 0 grados y ahora aceptar y ya tengo mi texto normal ahora vamos a seleccionar estas celdas de aquí arriba y las vamos a combinar las vamos a hacer una sola celda para que ahí coloquemos ventas mensuales y ahora le vamos a aplicar los bordes a estas celdas nos vamos a dirigir al grupo de fuentes y en fuente nos vamos aquí a esta ventanita a esta flechita y aquí nos va a mostrar todas las opciones borde inferior borde superior borde izquierdo borde derecho pero como nosotros le queremos poner todos los bordes de un solo vamos a dar clic donde dice todos los bordes aquí está ahora estas ventas mensuales como aquí en esta celda no hay nada yo tengo que combinarlas para que estas dos se hagan una sola entonces seleccionaré las dos celdas y ahora le voy a decir combinar y centrar ya se combinó ahora mire ya no hay dos celditas solo hay una sola edades puedo hacer lo mismo como aquí no tengo nada en la parte superior las combino perdón las selecciono y le voy a dar donde dice combinar y centrar y lo mismo va a pasar con vendedores ya está ahora yo quiero resaltar esta celda que la la persona que vea el informe vea rápidamente que estas celdas que están aquí abajo corresponden enero febrero marzo abril y mayo a las ventas mensuales entonces lo que voy a hacer es poner este texto llamativo le voy a poner un color de relleno este color le voy a poner por ejemplo y lo demás puede llevar otras otro relleno otro color de relleno mire como voy haciendo para seleccionar todo y no seleccionar las ventas mensuales porque si yo lo marco aquí me lo llevo y le pongo un color diferente se lo voy a aplicar también entonces solo para manera de práctica de ir practicando lo que ya aprendimos esto lo selecciono de un solo y de ahí control perdón y voy seleccionando voy marcando todas las demás celdas ya las tengo marcadas ahora esas las voy a poner en un tono diferente y aquí si yo necesito reducir espacio le reduzco el ancho a la celda perdón a la columna pero ventas totales no lo puedo leer como puedo hacer para que se lea ventas totales ajustar texto muy bien ajustar el texto entonces selecciono la celda y me dirijo donde dice ajustar texto y si quiero que eso quede como en medio de la celda donde puedo hacer clic que quede centrado justo al medio que no quede todo este espacio en blanco en verde perdón así en limpio alinearlo alinearlo alinear alineación ok lo voy a alinear a el medio así aquí dice alinear en el medio le doy clic ahí ya está pero ahora también permita aquí está ya está marcado aquí arriba y ahora le tengo que decir aquí abajo central pero porque no me hace caso ya se percataron porque no está seleccionado entonces ahora sí seleccioné la celda correcta y le estoy aplicando ya la función ya aquí di clic sobre alinear en el medio y también le dice entrar para que mi texto además de que esté aquí en medio esté centradito porque si lo dejo aquí el texto se va alinear al medio pero a este otro lado a la derecha o si está a la izquierda va a quedar aquí pero para que todo quede bien centradito estas dos tienen que estar así ¿a quién más podemos alinear de esa manera? vendedores entonces lo ajustamos y listo ¿alguien más? los meses correcto y aquí ya queda todo ¿edades lo dejamos así de esta forma o quieren que lo cambiemos? hay que cambiarlo porque no se ve bien en la tabla no se ve nada bien entonces le dejamos esta orientación ¿verdad? sí ok voy a seleccionar edades y aquí directamente le doy clic al número tres también bueno yo le digo el número tres porque esta viene haciendo así como le mencionaba el relojito o aquí está ahí el punto exacto donde queda el texto así alineado horizontalmente y hago clic en aceptar ahora lo último que me faltaría sería centrarlo aquí arriba al medio ahora le vamos a cambiar el estilo de el tipo de fuente a todo esto y podemos también ajustar aquí estas columnas perdón esta fila para que no queden así tantos espacios así tenía mucho espacio entonces seleccionamos todo el rango como qué combinación puede utilizar para que solo me ubique en esta celda y rapidito llegue aquí al final del rango control shift y flechita hacia la derecha vaya control shift y flechita hacia la derecha se fijaron lo presioné una vez y me llegó hasta mayo porque ahí él encontró que teníamos una celda combinada y él pensó que hasta ahí podíamos llegar pero lo presionó una vez más y justamente llegó hasta el final del rango y ahí está perfecto ahora me voy aquí a arial y yo quiero que esos encabezados se vean llamativos qué fuente le gustaría que le asignáramos miren está muy chiquitita el estilo la letita es pequeñita finita y queremos que nuestro texto sea llamativo cuál le pusieran ustedes le dejamos esta arial round round esta le vamos a dejar vale ok vaya vamos a para efectos de práctica nada más vamos a hacer que aquí no no dice marzo sólo para prácticas que aquí esto representa esta columnita este rango representa libras y vamos a agregarle la palabra libras o lo abreviamos a este rango de celda como haríamos para hacer eso nadie se recuerda lo que vimos en el video así como agregamos kilómetros aquí ahora podemos agregar tenemos que personalizar ok seleccionamos la celda y lo vamos y nos vamos a personalizar muy bien entonces más formato de número y ahora le vamos a dar clic en personalizada qué opción puede escoger aquí personalizada ya está personalizada ahora estos estilos el primero el primero este vaya muy bien ahora qué voy a hacer espacio y comillas ok espacio comillas y cómo le voy a poner ahora libras libras lb ok lb muy bien lo vamos a abreviar cerramos comillas solo eso era verdad sí vaya entonces ahora hacemos clic en aceptar ahora queremos sumar cuántas libras tenemos aquí me voy directamente a autosuma y excel me pone aquí ya de un solo la función suma y el solito selecciona hasta arriba hasta aquí y ya no selecciona más porque aquí ya lo frenó este texto aquí él ya entendió que ahí ya no sigue en número entonces el rango de números llegó hasta la celda F3 F4 perdón entonces presionamos enter y aquí ya tengo el total a 100 libras ahora vamos a hacer esto rapidito en esta otra celda vamos a digitar fecha y vamos a colocar por ejemplo 07 07 2022 nos vamos aquí a los formatitos a los formatitos a esto y vamos a leccionar vamos a marcar fecha larga mire aquí el ejemplo me dice jueves 7 de julio del 2022 entonces yo puedo tener así el texto de manera corta y al momento de aplicarlo él me dice que hoy es jueves 7 de julio de 2022 15 del 08 2021 me voy y le pongo fecha larga ahora si yo quiero fecha corta si por ejemplo yo lo tuviese así en letras toda la fecha y lo quiero reducir a fecha corta lo marco donde dice fecha corta ahora vamos a bordear toda esta tablita vamos a aplicar otra vez los bordes ahora dice dibujar borde color de la línea vamos a marcarle el color morado y aquí en este caso verdad con las fechas si yo voy a ocupar fechas próximas pero voy llenando datos puedo seleccionar varias celdas una columna con la fecha fecha larga y solo puedo ir ingresando 15 de agosto 2022 y en automático me va a tirar el día y la fecha si me dice si lo ingresa así en numeritos si solamente el ingreso manual en automático me lo cambiaría ya con el día y la fecha completa si por ejemplo aquí tengo este rango de fechas digamos que usted ya no las necesita así y que usted esto lo ha hecho manualmente usted ya tiene una tablita entonces lo selecciona todo el rango y nos vamos a fecha y usted selecciona fecha larga y él se lo va a cambiar por ejemplo usted ya puede tener aquí voy a hacerlo en esta otra celda en este otro rango de celda y automáticamente mire desde antes yo le digo a él que esto sea una fecha larga tal vez es así mejor lo que me decía fecha larga y ya estas celdas están esperando el texto en este caso 2 de enero del 1992 92 se fijó ya Excel ya Excel sabe con este formato que le di que lo que yo ingrese así de forma resumida en fecha corta él me lo tiene que poner en fecha larga incluso así como lo hemos hecho podemos poner los formatos antes gracias bueno ya sabe le voy a aplicar los bordecitos rapidito a esto y digamos que aquí yo voy a poner aquí porcentajes en este rango entonces le aplico aquí de un solo el porcentaje y ahora yo digito 5 4 0 y él automáticamente me pone los porcentajes si yo me equivoqué y estos no eran porcentajes los selecciono y le doy clic en número pero estos no deben de ser no deben de estar así con decimales los disminuyo y los voy aumentando ahora si yo quiero que esto sea moneda si esto es dinero contabilidad y le cambio ya después ya le cambiamos el signito de dólar aquí este signo y le ponemos el signo de dólar me pasé creo bien españoles y a él va a tomar ese formato bueno nos quedamos hasta aquí muchas gracias por estar participando por sus consultas cualquier cosa ustedes me pueden preguntar me pueden detener ahí a mitad de la clase entonces no se les olviden mañana tenemos clase nos vamos a seguir viendo mañana mañana estaríamos finalizando la semana uno gracias bueno feliz noche a todos bendiciones igual género feliz noche feliz noche no no feliz noche no no ni 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 ni